Quiero agradecer en primer lugar la invitación del Diario de León y además quiero aprovechar la ocasión para hacer un reconocimiento al Diario de León y por la cercanía que siempre transmite el propio diario y en representación de la prensa escrita, la prensa tradicional, que hace una labor muy cercana a las personas, a la gente, en este caso a la ciudad y a la provincia de León. Quiero hacer ese reconocimiento de la labor que viene desarrollando durante más de un siglo. En segundo lugar, también quiero destacar especialmente la labor de quien ha sido hoy reconocido con este premio que encaja perfectamente con los valores de solidaridad esenciales del propio diario, que es la fundación que hoy recoge ese premio de Juan Soñador. Quiero hacer un reconocimiento y si me permiten una similitud entre la labor de la propia fundación y de la Junta de Castilla y León, porque apuestan por innovaciones en el ámbito social, una atención integral a las personas en riesgo de exclusión social, como hacemos desde la Junta de Castilla y León, con la red de protección social a las familias. Atendemos a 200.000 personas en Castilla y León desde el Gobierno autonómico. Y también su apuesta en la protección a los jóvenes y a los menores, también con dificultades o en peligro o en riesgo de exclusión social. También desde el Gobierno autonómico hacemos una apuesta clara en ese ámbito que consideramos que es una de nuestras máximas prioridades. Estamos trabajando en una estrategia para prevenir la pobreza infantil y para poner los recursos económicos necesarios a las familias para que podamos entre todos, toda la sociedad, las familias, por supuesto, puedan combatir esa situación de pobreza infantil y, por supuesto, también de lucha contra los maltratos de los menores en cualquier ámbito de la vida. Por tanto, yo creo que desde el reconocimiento a la labor que hace el Diario de León y desde el reconocimiento a la labor que hace la propia Fundación, hoy más que nunca, y aprovechando la resaca electoral, que seguro por la que me preguntarán, yo quiero hacer una llamada de atención a todas las personas de nuestro país que la España constitucional está más vigente que nunca y especialmente la España de las autonomías. El sistema autonómico en nuestra tierra es un modelo de éxito y cuando hablamos de políticas sociales podemos decir con claridad que estamos en los puestos de privilegio, que Castilla y León está en los puestos de privilegio. Por tanto, el sistema autonómico es un sistema que funciona porque un sistema que permite la descentralización política, que esté más cercano al territorio, desde luego es algo positivo. Y el gobierno que presido quiere ser un gobierno cercano y quiere ser un gobierno transformador, un gobierno cercano, como lo es la prensa, el Diario de León, la prensa local, y un gobierno transformador, también como lo es en su ámbito de actuación, la propia Fundación que hoy es reconocida y premiada. No tiene sentido que las comunidades autónomas se conviertan en nuevos centralismos, todo lo contrario, lo que tenemos que hacer es abrir nuevas vías de comunicación con las administraciones locales y con quienes tienen la representación en el ámbito social, en el ámbito educativo, en el ámbito sanitario, para que entre todos seamos capaces de hacer mejor las cosas en el futuro. Por tanto, el reconocimiento al Diario de León, el reconocimiento a la Fundación Juan Soñador y también el reconocimiento a la España constitucional y al sistema autonómico. Y si me permiten insistir en ese compromiso del gobierno que yo presido, que tiene que ser un gobierno y quiere ser y va a ser un gobierno cercano y transformador de la sociedad de esta provincia y de esta comunidad autónoma. Hablando de la resaca electoral y de todo lo que ha sucedido en el ámbito nacional hoy con esta dimisión de Alveda Rivera, no sé si en qué puede afectar en este caso Castilla y León al gobierno que ustedes mantienen con Ciudadanos aquí en Castilla y León. Mire, hemos dicho hasta la saciedad que el gobierno autonómico es un gobierno único, un gobierno conjunto, un gobierno que se sustenta en dos fuerzas políticas, pero que el gobierno autonómico, la Junta de Castilla y León, no se presentaba a estas elecciones. Por tanto, no podemos extraer ninguna consecuencia electoral, ningún resultado político de los resultados de estas elecciones. Quienes se presentaban a estas elecciones eran líderes nacionales y partidos políticos a nivel nacional. Sí tengo que decir, si me permiten que me abstraiga de esta situación, que es verdad que el Partido Popular de Castilla y León vuelve a ocupar una posición de preeminencia en la comunidad autónoma de Castilla y León. Soy consciente que hay margen de seguir incrementando el apoyo a nivel autonómico y a nivel provincial, que desde luego, desde este mismo momento, los parlamentarios del Partido Popular de Castilla y León se ponen al servicio, como no podía ser de otra manera, del presidente nacional del Partido Popular y también pensando en el interés de nuestro país. Que es algo en lo que coincidimos básicamente tanto el vicepresidente y líder de Ciudadanos en Castilla y León, el vicepresidente de la Junta y yo mismo. Consideramos que es fundamental un espacio moderado, que desde Castilla y León sigamos construyendo un proyecto para esta tierra y que desde la reivindicación de lo que consideramos lógico y razonable sigamos contribuyendo a la construcción del proyecto común de España. En estos momentos lo importante no es pensar en los intereses personales o partidistas, sino que tenemos que poner ahora más que nunca por encima de cualquier cosa los intereses de España y, si me permiten, he hecho referencia esta mañana a través de las redes sociales a la dimisión de Albert Rivera. Bueno, yo insistir en esa idea, hacer un reconocimiento a quien con sus aciertos y con sus errores, pero siempre ha defendido el proyecto de España, defenderlo mejor para los españoles y vuelvo a insistir, creo que hoy es el momento de pensar en España y en los españoles, de pensar en el interés general, como hemos hecho también a la hora de formar este gobierno conjunto en nuestra comunidad autónoma. Esta mañana la secretaria de la organización del PSOE le pidió una reflexión, no sé si tiene alguna respuesta para ella. Bueno, yo creo que quienes tienen que hacer una reflexión son ellos, yo creo que cualquier persona que hace un análisis en profundidad de los datos del PSOE, yo creo que deberían hacer una reflexión. Pero mire, con reflexionar sobre lo que ha hecho mi partido, yo tengo bastante. Muchas gracias. Muchas gracias.